¡Qué feo lo de Judas venderlo por unas monedas! ¿Y usted es cristiano? No sé de qué me estás hablando, ¿no? Paso. Hay tantas formas de vender a Jesús, Judas lo hizo por dinero. Pero también hay otras formas, cuando transamos los valores del Evangelio en pos de la moda de turno. Cuando renegamos de nuestra fe. No, a mí me inculcaron la fe en la escuela, mis padres bautizaron, pero yo ahora no. Cuando hay un divorcio entre lo que hacemos y decimos. Cuando somos creyentes, de puertas hacia adentro de nuestros templos, ¿eh? Pero de afuera hacemos cualquiera. Cristianos bond, ¿viste? Como James, ¿eh? Que nadie se entere. Y lo peor es que después podemos hacer la pregunta como Judas, ¿eh? ¿Seré yo maestro? La Semana Santa es también para darse cuenta y reconocer nuestra miseria. Que no solo Judas, que al amor de Dios también a nosotros nos cuesta corresponder. Y que este Dios nos ama a pesar de él. Que aún así, él te ama. Que aproveches en esta Semana Santa, este tiempo de gracia, para ver cómo está tu fe. Vamos, que se puede.